En la comunidad de Santiago de Cuenta, la mañana del miércoles, pobladores realizaron el descubrimiento de un cuerpo maniatado y con impactos de arma de fuego, el cual ya no contaba con señales de vida. Ciudadanos de Juventino Rosas que pasaban por un sembradío en dicha comunidad a eso de las 11.30 vieron a la persona tirada al acercarse para brindarle ayuda, se dieron cuenta que estaban frente a una ejecución por lo que se retiraron y avisaron a las autoridades. Policías municipales así como paramédicos llegaron a la escena, estos últimos solo para certificar el fallecimiento del hombre mientras que el área era acordonada. Agentes de investigación criminal arribaron al área y comenzaron a recabar toda evidencia que les permita dar con el móvil de la ejecución y si este fue asesinado en el lugar o solo fue abandonado su cuerpo entre las parcelas. El cadáver del hombre fue llevado en calidad de no identificado a la morgue en Zelaya en donde le realizarán los exámenes pertinentes.